Música ¡Va! Llevamos 5 horas hasta que hay nada de nada. Venga, adivina cuál es la palabra. A ver, a ver, a ver. Empieza con C, termina con A. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será? Más pistas. ¿Quién quiere pistas? ¡Shao! ¿Quién quiere pistas? ¡Shao! ¡Ay! Se deshace en tu boca y no en tu mano como el emanento. ¡Ay! ¿Qué será? ¿Qué será? Anoche lo tuve en la punta de la lengua. ¿Qué será? ¿Será? Tiene forma troncocónica, ligeramente protuberante. ¡Ay! ¿Qué será? ¿Qué será? Con su líquido blanco, caliente y viscoso. ¡Asqueroso! ¿Quién ya? ¡No! ¡El líquido! ¡Ay! ¡Qué de soño! No es soño, es... ¡Shao! ¡Fuera! 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 la manito, dale a like me gusta, me gusta este video y Dios, nunca te van a estirar